... ... ... ... Viva lo nuestro, se encuentra en el Hotel Higgins Veamos que es lo que está aconteciendo acá, estimados amigos Ahí a la distancia estamos viendo a la señora alcaldesa Virginia Reginato entregando algunas entrevistas y también por supuesto algunas fotos con algunos amigos seguidores, vamos a ver si podemos sacarle alguna entrevista para viva lo nuestro un poco difícil, estamos viendo la entrada hasta en los barrios también ahí custodiando a la alcaldesa Vamos a ver si podemos sacarle alguna impresión para saber cómo ha vivido este año 2014 este festival internacional de Viña del Mar estamos viendo sacamos algunas fotos de la alcaldesa de Viña del Mar la señora Virginia Reginato para viva lo nuestro el directo Radio Cumbre estamos viviendo este gran espectáculo que es Viña del Mar Alcaldesa para Viva lo nuestro Radio Cumbre de la Comuna de Colina estamos viviendo cuál es la impresión de este año de este festival año 2014 cuéntenos no, la verdad que es muy conforme creo que ha sido un muy buen festival lo hemos pasado bastante bien la gente ha disfrutado de la música del baile y como siempre creo que el festival sigue liderando un gran espectáculo con todos aquellos artistas Paloma San Basilio Ricky Marti Rafael muchas gracias ahí estamos con la impresión de la señora alcaldesa Virginia Reginato refiriéndose a lo que ha acontecido en este festival de Viña del Mar en directo desde el Hotel O'Higgins esto es lo que podemos estar apreciando en esta última jornada de este festival de Viña del Mar Amigos para ayudar a los nuestros Radio Cumbre para Colina cuéntame tú subiste el escenario ahí entregándole una foto a nuestra gran artista Laura Pauschcine cuéntame cómo se vivió ese momento fue maravilloso fue un encuentro mágico ella es muy luce muy especial hizo que el sueño que ella tenía fuera nada comparado con la realidad estoy muy agradecido de ella también por su honor con la generosidad sí bueno ella dijo que también era hija de campesino cómo lo sentiste tú lo que dijo ella yo sentí muy más que las palabras yo estaba sintiendo de antes al tocarla cuando me abrazó cuando yo sentí iba con cansancio cuando la abrazé a ella cuando me permitió esa energía y ahí nuevamente fui de fuerza ella tuvo la gentilidad también cuando pasó al social de Lima de inventarme en voz de esta manera así que estoy muy agradecido de su invitación yo lamentablemente no puedo ir porque no me puedo enterar de este mensaje pero se lo respondí le agradezco y bueno en una próxima oportunidad que ya no tenemos por acá ella nos contestó también ¿tú de dónde eres? yo soy de un pueblo que se llama San Miguel tenemos una cadena cerca de Chile ¿y tu nombre? mi nombre es Israel de Aranca de la Fonda oye agradecido por supuesto también por estar junto a nosotros desde Colina un feliz saludo a Radio Colina listo muchas gracias vale